El mandatario local dio a conocer que si en la isla no se presentan más casos y el último activo logre recuperarse, solicitará al Ministerio de Salud que la isla pueda reabrirse localmente, pero manteniendo todos los cuidados establecidos. Esta apertura sería paulatinamente. Estamos esperando la confirmación del Ministerio de Salud para ese caso en particular. Si nos queda, ese caso nos aparece como recuperado. Desde luego que nosotros de manera inmediata solicitaremos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud para que nos permitan reaperturar la isla en el sentido de lo local. No turismo, nada de turismo, nada de eso, sino que recorremos la vida normal, pero la vida no va a ser normal de aquí en adelante porque nos va a tocar utilizar tapabocas prácticamente como algo indispensable antes de salir de las casas. De igual forma, el gobernador manifestó que mientras tanto se debe seguir respetando el aislamiento preventivo y el toque de queda establecido para este fin de semana. Mientras estamos en el hoy, en el hoy tenemos que seguir cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio y en la medida en que lo sigamos haciendo podemos superar prontamente esta difícil situación y así poco a poco reaperturar. Pero hoy sí pido disciplina, comprensión de que lo que estamos haciendo es precisamente evitar la propagación del COVID-19. Recordemos que si de darse esta apertura será necesario mantener protocolos de distanciamiento social, tapabocas y el correcto y recurrente lavado de manos.